Hace un ratito regresamos con todos ustedes Esta es la presencia auditiva del Pequeño Gigante Hoy Bueno mis amigos vamos a empezarles a trabajar el primer tema para todos ustedes Hoy trabajando el primer tema de la noche Para todos ustedes hoy en este bonito programa súper especial En esta noche agradeciendo a mi compadre Mr. Keogson por la invitación Hoy a trabajar aquí en cabina con todos ustedes, mis queridos amigos Buenas noches, que ustedes estén divirtiendo Que todos ustedes estén divirtiendo hoy en este programa súper especial Bueno pues agradeciendo de la temana a los compañeros de trabajo Por ahí la gente de sonido canleño Por supuesto la gente de sonido británico, claro que sí Y por supuesto la presencia de mi compadre Fragoso Y no podría faltar el festejado de esta noche Sonido Mr. Keogson Vamos a iniciar con el sabor mis queridos amigos En esta noche la presencia de sonido samig latino En esta noche para la bandota ya presente Hoy en especial para todos los amigmaniáticos Que nos acompañan Dos puntos agarrándonos a parejita y bailamos el número que nos dicen Antes de ella escuchaste el tema Ahora te invito a que pases al cintra Al centro de la pista a bailar El tema de la cumbia La cumbia con Pachosa Dale sabor dice Dale sabor dice Bueno ritmo y sabor dice El ritmo de la cosa Para que la bailes Para que la gocen Y los sonideros Y para mi compadre Morza El amigo Miguel Amiga Celis Mi compadre Jarros Siempre apoyando al pequeño Gigante Toda la gente es samigmaniática de coraza Bailen muchachos Este ritmo de la costa Bailen muchachos Este ritmo de la costa Para mi asante Ñigo Unos huevones Delicados Para que la gocen Este cumbia guapachosa Y los sonideros Ándale como dice Y vos de cumbia Cumbia guapachosa Cumbia guapachosa Estamos iniciando Buenas noches Hoy no más amor Hoy no más amor Ándale como dice Para mi compadre Fragoso Oye que sabrosos los tambores Dice Sabrosos sabrosos los tambores Sabrosos sabrosos los tambores Y la cumbia guapachosa Hoy con el samig latino Para que la baile Este cumbia guapachosa Hino sabroso Hino sabroso Sonidos del gabacho Este cumbia guapachosa Todos los publicistas Este cumbia guapachosa Un saludo especial para mi compadre Anón El amigo Mario Toda la gente de sonidosети Ares ya presentes También los guanatos también los guanatos América Latina Para mi compadre Thenzá Y el famosísimo Botrillo toda la gente de sonidos británicos Andere, ¿cómo dices? Ajá Vaya para DJ Barbie presente Mi pueblita bella Y va el presonidero Bueno, pues ahí esa cumbia Sabonosa, mis queridos amigos Hoy en este programa súper especial De antemano agradeciendo Hoy la invitación al pequeño gigante A trabajar con todos ustedes En este bonito programa súper especial De aniversario de mi compadre Mr. Kel ya en este programa Bueno señores, continuamos adelante Hoy para todos